Bienvenidos a Doughty Studios, fue en la presentación de Xbox en Bethesda Games donde se anunciaba esta gran sorpresa, un bombazo que dejó muchas preguntas en el aire, estamos hablando del nuevo juego Minecraft Legends, pero el trailer mostrado dejó muchas dudas, es por ello que aquí te traemos toda la información acerca de este nuevo proyecto de Mojang y Blackbeard Interactive. Ackman Comenzamos con la alucinante historia que nos plantean y si esta forma parte del canon del mundo oficial de Minecraft, pues como sabemos el título nos plantea que son leyendas que cuentan en libros de aldeanos, que se han transmitido de generación en generación, y como vemos al inicio del trailer, el aldeano está leyendo una historia a su pequeño hijo, la cual parece ser acerca de este gran héroe que se alza con la victoria entre una increíble batalla entre el mundo de Minecraft y el Nether. Pero centrémonos en lo que dice oficialmente en la página de Mojang, Minecraft Legends es un juego completamente nuevo que cuenta en la historia del Overworld, uniéndose contra una invasión de voraces piglins, según la leyenda, solo tu puedes reunir a las turbas del Overworld y ayudarlas a defender su hogar. En esta parte nos detenemos y haremos hincapié en que ya nos están diciendo que con alguna especie de poder o magia podremos unir todas las criaturas vivientes del Overworld, entre aldeanos y toda clase de mobs como zombies, esqueletos, entre otros, para que unan fuerza con nosotros y así librar esa batalla legendaria para salvar al mundo. Aquí hacemos otro paréntesis, ya que en el trailer podemos ver una especie de ley amarillo, o este destello que trae consigo el personaje principal, que está a un lado de su montura, y este parece convertir en aliados y reclutar a todos los que lo ven para así luchar juntos contra los piglins. El texto oficial continúa diciendo, los eventos en los que participará no son realidad ni ficción, son simplemente parte de un cuento que se ha transmitido de aldeano en aldeano, es decir, de generación en generación. No hay rastro ni evidencia del gran héroe que levantó su estandarte para salvar el Overworld, todo lo que queda es una poderosa leyenda. Lo interesante viene aquí, ya que esto cobra sentido cuando vemos que la invasión Piglin se da a través de un portal del Nether, donde se comienzan a filtrar los piglins al Overworld. Con lo cual esta leyenda antigua tiene tintes reales, claro hablando en términos del juego. Y es por ello que en Minecraft podemos encontrar vestigios de esta antigua batalla. Por supuesto estamos hablando de estas ruinas de portales destruidos, que parece que son de bastante tiempo atrás. Quizás de ese épico combate que se cuenta entre las generaciones de aldeanos. Como pueden ver aquí estamos explorando una de estas ruinas de portales. En el cual si nos fijamos detenidamente podemos ver que hay una corrupción de bloques ahí alrededor, incluso un poco de lava. Algo muy interesante es que todas las fuerzas del Overworld se unen para ser dirigidos por un legendario héroe, que porta un estandarte y dirige las oleadas del ejército para combatir a los feroces piglins. Que como podemos ver en el inicio de la historia, se ve una comunidad de aldeanos con vestimenta blanca que conviven en conjunto con la naturaleza. Quien sabe, quizás en el Overworld antes existía una completa armonía. En este mundo que como se puede observar en el trailer, se ve una enorme cantidad de piglins invadiendo y corrompiendo la superficie del mundo. Continuando con las imágenes que nos muestran, la leyenda indica que los piglins están tomando el control del Overworld. Asimismo se pueden observar bloques que se corrompen, y se está alterando la dimensión. Quizás con estos aparatos que están construyendo, que tienen un sistema de engranaje y poleas y cadenas. Algo visto en Minecraft Dungeons, como podemos observar en estas imágenes que te pongo a continuación. Extrañamente son muy parecidos, con lo cual podemos ver que no hay realidad ni ficción. Sin embargo, en las pistas dejadas en el trailer podemos ir atando cabos. Podemos ver también las sofisticadas máquinas muy extrañas, en la cual tenemos dos vertientes. La primera es que están extrayendo materiales del subsuelo para construir las fortalezas que vemos en el trailer. Y pudiera ser que en esa parte del trailer apenas va a iniciar la construcción. Y la otra es que estos artefactos sirven para corromper el Overworld y traspasar su dimensión a esta. Ya que podemos ver en esta parte como los aldeanos corren y el cactus de ahí se desintegra, transformándose en terreno hostil y corrompido. Otra curiosidad de esta historia es que todos los mobs que les afecta el sol tienen puesto un sombrero, un casco o un gorro. Podemos ver a los aldeanos zombies con un sombrero y a los esqueletos con un casco. Ahí reside la pregunta, ¿en qué momento se les otorgó a estas criaturas esta vestimenta? ¿Quién lo hizo? Quizás los aldeanos forman parte importante de esta historia. Y en conjunto con el héroe se unieron para crear atuendos para los mobs y luchar unidos, ya que esa sería la única forma de vencer la maldad que se está filtrando a su mundo. Otro punto importante es que nuestro héroe utilizará un caballo, un estandarte o una bandera. Una espada y una curiosa rejilla donde transporta lo que parece ser una ley amarillo o quizás algún tipo de poder o magia. De igual forma podemos observar dos aléis, uno amarillo y uno azul, que nos ayudarán en la construcción de nuestro imperio o quizás reconstrucción de aldeas previamente corrompidas. Pasamos a la siguiente sección, que es la jugabilidad. En la página oficial de Minecraft Legends podemos leer el siguiente texto. Reúne tu fuerza. Explora una tierra familiar pero misteriosa llena de vida diversa, biomas exuberantes y ricos recursos. Pero este paraíso está al borde de la destrucción. Los piglins han llegado y amenazan con corromper el overworld. La premisa del juego está clara, llega una invasión, tenemos que defender el mundo y reclutar a todas las criaturas para vencer a los enemigos. Oficialmente Mojang nos comenta lo siguiente. La desarrolladora Blackbeard Interactive tiene una amplia experiencia en el diseño de juegos, especialmente en el género de estrategia. Y tienen un equipo de desarrollo dedicado que trabaja en Minecraft Legends. La combinación de sus puntos fuertes con los nuestros es lo que dio como resultado la personalidad única del juego. Estamos encantados de trabajar con los talentosos equipos de Blackbeard Interactive. Y no podemos esperar a que experimentes la diversión de un juego de estrategia de Minecraft. Con esto queda claro que el juego será de estrategia y por lo que vemos una combinación de aventura. Desde Doughty Studios creemos que pudiera ser una estrategia tipo juegos como Pikmin o como Little King Story. Donde tenemos un personaje principal que hace uso de diversas clases de personajes secundarios. Que nos ayudan a realizar tareas de construcción y también entra en juego el combate. Como podemos ver en las imágenes. Es decir, el personaje que lideras ordena a los demás a realizar cierta acción. Con lo cual la estrategia del juego queda clara. Por supuesto la acción frenética de la partida y las decisiones en milésimas de segundo entran en juego. ¿Y por qué creemos esto? Realmente en estas dos partes del juego mostradas podemos ver como aquí, estos dos círculos morados, el héroe está dando la orden de moverse. O bien está reclutando aliados para el combate. Al igual que sucede en los anteriores juegos mencionados. También por supuesto contará con un sistema de construcción y recolección de recursos. Ya que en esta parte del video podemos ver unos pequeños a leyes destruyendo bloques y recolectándolos. Y en esta otra parte podemos ver la construcción de muros, por parte de una ley amarillo. Lo que queda en duda es la ley azul. Que probablemente intercalemos entre el amarillo y el azul. Siendo el amarillo de construcción y tal vez el azul de combate. Pero esto solo es una teoría, ya que en el trailer no queda claro. Eso sí, podemos observar mini golems que nos ayudan en el combate. Estos de atrás, al parecer de clase de arqueros, realizan un ataque a distancia. Y luego los de piedra con combate cuerpo a cuerpo. Así como nosotros que combatimos con la espada desde nuestro caballo. De momento no se muestra si tenemos combate con nuestro personaje a distancia. Pero muy probablemente así sea, solo queda esperar más información. También se puede ver una especie de cofres azules que nos indican que podremos recolectar ítems. Quizás guardar o obtener recompensas distribuidas en el mundo. El juego estará disponible para todas las plataformas. Excepto en este momento no se ha mencionado nada de móviles ni de tablets. De momento no se ha dicho si será gratis o de pago. Aunque lo más seguro es que, al igual que Minecraft Dungeons, sea de pago. Continuando con la información que podemos ver en la página oficial. En la que nos muestran un fondo de pantalla que puede descargarse de forma gratuita. Vamos a analizar esta imagen, este wallpaper. Podemos decir algo muy curioso. Creemos que esto es un modo espejo. Del lado izquierdo está el mundo del Overworld y todas las criaturas que se han unido. Y del lado derecho vemos a los Piglins, la maldad y la corrupción. Y cada criatura representa a su contraparte una de otra. Decimos esto ya que del lado izquierdo hasta abajo, entre sombras, vemos el ejército que se unirá a nosotros. Y del lado derecho hasta abajo está el ejército del Nether. Subiendo un poco, en medio podemos ver los diferentes portales del Nether o su contraparte de nuestro bando. Como dato extra, vemos en esta parte del trailer como pasan volando los alays. En lo que parece ser un portal, pero este está desactivado. Muy probablemente tenemos que conseguir algún material o magia para activarlo. Posteriormente podemos ver a todas las criaturas que se enfrentan, desde los Piglins hasta los que se unirán a nosotros. Nuestra teoría de modo espejo cobra más sentido cuando vemos de nuestro lado un gran golem. Y del lado Piglin igual una enorme criatura, que sería su contraparte. Con lo cual no descartamos que en un futuro se anuncie un PVP, eligiendo bando entre Piglins y Overworld. Algo que estaría genial. Un modo multijugador le vendría de maravilla. Finalizamos diciendo que el título aún no tiene fecha disponible de lanzamiento. Pero que lo hará antes de junio o julio de 2023. Bien amigos, hasta aquí todo el análisis. Si se nos ha pasado algo o tienes alguna pista o teoría, déjala ahí en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, comenta que te ha parecido y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.